Hablamos con doña Estivali, con Esther, con Joana, la propietaria del Green House, que es el lugar elegido para una vez más ser solidario, muchas personas solidarias para la causa de Ciudad de los Niños. Después del éxito obtenido en esa fiesta tan bonita, también Esther estuvo colaborando con la causa, con estos sombreros, todo maravilloso. Pues aquí este verano nos damos cita para disfrutar también de una exquisita comida de vacas únicas alimentadas con vino tinto que está todo el mundo chuperreteándose los dedos. Vamos a hablar con la propietaria, con Joana. Buenas tardes, Joana. Buenas tardes, muy bien. Gracias, Elena, por venir. Bueno, Green House, además de ser un sitio que se come muy bien, también es un escenario perfecto para hacer cosas benéficas, como las anteriores que se han hecho y hoy apoyando a Ciudad de los Niños, Joana. Exactamente. Estamos aquí para apoyar esta fundación que para nosotros toca un poco la fibra del corazón porque los niños que sufren mucho en todo el mundo, pero como estamos en España queremos aprovechar y hacer un esfuerzo especial para apoyar los niños que están aquí en Málaga, en Ciudad de los Niños. Y es un placer poder hacer este evento en conjunción contigo y con Ciudad de los Niños. Muchas gracias. Vamos a hablar con la presidenta, con doña Esther. ¿Qué tal, Esther? Hola, Elena. Como siempre, muchísimas gracias. Pero yo, verás, te tengo que aclarar, yo no soy la presidenta de Ciudad de los Niños. El presidente es el hermano Correa, que hace un trabajo fantástico desde hace muchísimos años en Málaga. Lo que pasa es que es una persona muy tímida. Entonces, un poco como me toca a mí hacer el voluntariado que yo hago para Ciudad de los Niños, es relaciones públicas. Entonces, lo que hago es que siempre apoyo todas las causas y empresas, como por ejemplo hoy en el Grill House, que quieren apoyar la causa del hermano Correa, de Ciudad de los Niños. ¿Contenta con el resultado hoy aquí en Málaga? Fantástico, fantástico. Tenemos además una rifa, además, como siempre espectacular, pero la de hoy estoy deseando, porque hay un montón de regalos que están donados por muchos de los... Sí, 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 si quieres mencionarlo. Venga, entre las dos, también lo mencionamos. Sí, y la verdad es que es increíble, porque gracias a eso se puede ayudar un poco más a la gente que lo está pasando mal, verdaderamente. Sí. Pero vamos a hablar, si quieres, también ella solidaria, también colaborando y ayudando a Ester, está la única que hace la fuerza, y vemos las mujeres que es fuerza, que estamos teniendo ya en este siglo en el que estamos, que hacemos posible lo imposible, porque con esta crisis, con todo lo que está cayendo, con las de galas que hay, con las de cosas que hay, y ahí está en ella, y bueno, nunca falta personas solidarias, nunca. Efectivamente, oye, de todas formas, es la única forma de seguir adelante, entre nosotras, poder ayudar un poquitín, sobre todo lo que tenemos más cerca, se puede ayudar a otras cosas que están un poquitín más lejos, pero esta ocasión nos toca ayudar a Ciudad de los Niños en Málaga, que lo tenemos a muy pocos kilómetros, y bueno, niños con una problemática complicada, y que todo lo que sea, pequeñitos granos de arena, que siempre podemos hacer mucho entre todos, y eso es, por eso nos reunimos, ¿no?, y tratamos de hacer cosas, por ellos, siempre por ellos. Vamos a preguntarle a la persona más cercana, al presidente, que es Esther, bueno, estos fondos recaudados, ¿dónde van a ir? ¿Qué huequesito hay que tapar más prioritarios? Pues mira, ahora mismo la donación se va a hacer directamente del Grill House a Ciudad de los Niños, yo sé que están ahora intentando mejorar las habitaciones, que nosotras en Wishlist empezamos hace ya tres años, pero son muchos los problemas que han salido, han tenido una carretera nueva, construida a muy poca distancia de ellos, que les ha abierto un montón de problemas, de humedades, de paredes que se caían, entonces, un poco como es un pozo sin fondo ahora mismo, entonces, cualquier donación que se le pueda hacer directamente a ellos, a Ciudad de los Niños, por favor, que se pongan en contacto con el hermano Correa, o con Lourdes, que es la mujer que está en el día a día, pues ahora mismo te lo hace. Bueno, la verdad es, daros de verdad una vez más, pues la gracias por colaborar con Causa, con esto de Grill House, además hoy la comida es maravillosa, y que, bueno, esta comida la puede comer el que quiera, porque está en la carta, ¿no? Estas carnes están siempre... Sí, 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 la degustación de hoy es algo que tenemos siempre en la carta, y, claro, otra cosa que quería, bueno, decir es que los beneficios van de nosotros, de Grill House, y también con nuestros colaboradores, con Bodegas Muga, con Eduardo Muga, que ha sido muy especial en donar muchos regalos para la rifa hoy, Javier Moro, de las bodegas Emilio Moro, también ha hecho un gran esfuerzo para poder dar regalos a la rifa hoy, Elite States Marbella, una gran amiga mía, Guilene Benicio, ha dado un viaje en un yacht para cuatro personas, con champán, con todo, todo gratis, ¿sabes? ¡Eso me va a tocar a mí! ¡Es para Elena! Sí, todo el mundo quiere el viaje de yacht, un tour saliendo de Puerto Banús en un yacht de 26 metros. Esas cosas son donaciones, son para una causa especial para los niños, entonces, cada persona atribuye todo lo que pueda para ayudar a una causa, entonces, no viene solo de nosotros, pero también de todos nuestros patrocinadores, también Bodegas Durton, François Durton, desde Francia, ayer firmó unas botellas especiales de su bodega para donar, y vino hoy especialmente para esta rifa. Le va a tocar a mucha, mucha gente el teléfono. Mira el teléfono, 952-17-9150, 952-17-9150. Estupendo, mucho granito, hace una montaña, y hay muchos huequecitos que tapar, así que vamos a seguir colaborando, muchas gracias. Y que Greenhouse se come fenomenal, que tenéis que venir, que todo es excelente, el servicio es excelente. Gracias. No, es verdad, es verdad. Que vengáis. Gracias.